A ver, ¿dónde están los de cuantos llenos de corazón, palpitas de arriba? A ver, ¿dónde están los de cuantos llenos de corazón? A ver, ¿dónde están los de cuantos llenos de corazón? A ver, ¿dónde están los de cuantos llenos de corazón? A ver, ¿dónde están los de cuantos llenos de corazón? Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, eh, 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 eh. Y a los bosques primero y con color y con el anillo, sí señor. Y como goza todo el mundo es la camina de arriba. Para los bosques me intercambio, adorar mi soledad y no conciencia a contestar lo que es. Y digo, doce, dime, contestar, como que ha hecho la palculación. Sí sé yo, y da bonito, car palette. ¿Qué suele, qué suele, qué suele? Sí sé yo, qué suele. ¿Cómo puedo creer este campeón好? Olvíve el mal, ¿qué me has hecho? Si hay que rista deprido con el pecho de heridas, me vuelve más oacunда. En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás Perdónaría cualquier ofensa, pero olvidarte de grito Jamás, jamás, mira que mi hija está arriba Que suele, que suele, que suele Que suele, que suele, que suele Más la cadena Sí Llegué más ojo con algo crecido de arriba Tengo una pena, aquí en mi alma Tengo una pena, aquí en mi alma Por el que te vas, por el que te vas Por el que te vas, te alejas de mí Sí, señor y granos de la bendita Sí, sí, sí Sí, por el que te vas, por el que te vas Y me dejas tan solita Y yo quiero derogar, a la parejita ¡Mira de arriba! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Y con el arrupo más delicioso! ¡Ven! ¡En la mitad de la vida! ¡Mira de arriba! 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 ¡ Al ser que no te amas, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada malo Yo sé que nunca hay y no es cosa que no sé Yo sé que nunca hay y no es cosa que no sé Por la luz que mía, cada hirme noche Y las salidas de la escurrida Y suerte, 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 que llame A medida que no hay que den la vencida, que den ella me grita Y eso nos aprovecha Yo sé que nunca hay y no es cosa que no sé Y puede ser, acaba de estar, a su perfilidad y amigiosa Y de barona, el paso y 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 el paso No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas Es que, es que vos, amor, es que es una galapina Es que no te voy y atrasándome estaré, es que no te voy y atrasándome estaré, pero no te haré amarte, eso es inusible, hasta después de la muerte también te adoraré, hasta después de la muerte también te adoraré. Mi señor, yo quiero esta alegría entre los hombres, ven, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!